Y allí la grabación de una mujer acompañada por un cómplice que la cubre mientras simulan que buscan ropa, se la prueban, pero mientras tanto esconde debajo de su pollera varios de las camisas que había seleccionado. Nadie en el local se dio cuenta de esta situación hasta que revisaron la cinta, por eso la mujer pudo escapar del lugar. Luego de esconder varias de esas prendas, conversó con una empleada y pasó a un probador. Y luego sospechan, los dueños del local, que allí terminó de acomodar la ropa que había sustraído para luego escapar de ese local. Así lo relataba uno de los empleados de este comercio de calle Alsina que fue víctima de la mechera. Sí, claramente en un descuido nuestro la mujer entró con la compañía de un hombre adulto, unos 40 años más o menos, y nada, estaban mirando camisas, normalmente como cualquier otro cliente, no nos levantaron ningún tipo de sospecha, la verdad. Por lo general siempre estamos atentos de la gente que entra y todo, pero en este caso parecían muy normales. Ahora, me decías, actuaron con este desparpajo de él ponerse de espalda, un hombre con textura grande, y la mujer aprovechaba esa espalda como para ir robando, ¿no? Tenían como que ya lo tenían pensado, después viendo en las cámaras me hemos visto que el día anterior habían estado en el local y se habían parado en la misma posición en la cual el sábado nos habían sacado las camisas. Nada, se ve que lo tenían pensado, que lo planearon así y les salió bastante bien porque ninguno de los dos nos dimos cuenta, en un momento pasamos por al lado de ellos, se ve, fijate en el video, que uno de mis compañeros está acomodando otra mercadería. Eso por ahí fue lo que nos hizo el descuido, ¿no? Que justo habíamos recibido mucha mercadería en la mañana y nada, teníamos el local lleno de cosas. Entonces estábamos con la cabeza por ahí más pendiente de acomodar esas cosas de ahí y nos descuidamos de que estaban sacando las camisas. La idea es llamar la atención como para que este tipo de personas y bajo este tipo de características no lo repitan, ¿no? Sí, sin duda que la idea es esa, que por ahí en el video, por suerte, se ve bien clara la cara de los dos, así que creo que va a ser fácil reconocerlo tanto nosotros como cualquier otro local de la cuadra o de lo que es el microcentro. ¿Cuánto tiempo estuvieron, más o menos? Y deben haber estado unos 15, 20 minutos. Inclusive se probaron ropa, me decías. Sí, sí, la señora se ve que ahí usó eso para acomodarse la ropa que ya se había llevado. A ver, una camisa de un talle grande, diciendo que era para el sobrino por el cual habían entrado al local a comprar el regalo y cuando entra el probador, bueno, claramente acomoda todo lo que se había llevado. Y sale tapándose la panza con un saco, dejó la camisa, la remera que se iba a probar la dejó y bueno, ahí se dijeron buenos chicos, muchas gracias. Que tengan buen día y se retiraron, lo más normal. ¿El video lo presentan a la policía? Calculo que se presentará a la policía, sí, sí. Como para hacer un llamado de atención. Sí, como un llamado de atención porque la verdad no se puede hacer nada, calculo, no se puede hacer nada al respecto, a menos que los encuentren o algo.